¡Chuchitos, métanse! ¡Ahí llegaron los zombies! ¡Oh, no! ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Recuerda que tenemos un búnker atrás de la casa. ¡Ojalá me toque ser sicario! ¡No! ¡Cómo odio trabajar de trabajador! Bueno, ya ni modo. ¡Guau! ¡Soy muy bueno en esto! ¡Oh, veamos qué me toca a mí! ¡Oh! Eso sí me gusta, tocar compos teletransportándome. ¡Oh, y a mí qué me toca! Eh, ¿por qué la única mujer tiene que ir a la cocina? ¡Chicos, vieron el partido de ayer! ¡No, hombre! ¡Tú! ¡No, maestro! ¡Se lo llevo una mano! ¿Qué pasó? Que llegó una mano y ¡Aaah! ¡Verga, qué hacemos! ¡Se llevaron a otro! ¡Tranquilo, no nos va a pasar! ¡Aaah! ¡Ay, no, maestro! ¡Ya no sé si quieren que trabaje o que me ponga a bailar! Ah, se preguntan que hicieron el anuncio de zombies. Pues sí, por ahí andan los pendejos. ¡Ay, al fin me escapé de esos zombies! Bueno, parezcamos una hoguera desde el suelo. Y comamos a gusto. ¡Aaah! ¡Explíqueme otra vez, soldado! ¿Cómo es que subieron los zombies un puto submarino en medio del agua? Ay, pues, ¿sabes nadar qué tiene? Bajémonos, ¿ya vio? Ya se fueron. Ay, ya me había asustado, cabrón. ¡Ya tranquila! ¡Ay, se abrió el submarino! ¡Porque se abrió! Jefe, mire lo que hay por allá. Genial, más personas, ellos nos ayudan. ¡Ay, no mames! ¡Disparen! ¡Toma! Le dimos, jefe. ¡Mire, subimos de nivel! ¡Ay, no! ¡Padre Reventur! ¡Adiós! ¡Oh, Marco! ¡Vámonos! ¡Oh, mira, cajas! ¡Es hora de darle un chingadazo! ¡Salgo para que evolucione de alguna manera! ¡Wow! ¡Apareció una casa! Ya ves, te dije que iba a ser muy agudullo obligar a trabajar para mí. ¡Construyanme más casas! ¡Oh, sí! ¡Hagan que esos recursos hagan un barco! ¡Sí! ¡Miren, allá hay supervivientes! ¿Qué, los subimos? ¡Claro, súbanse! Oh, yeah. Ahora es el Counter Strike con zombies. Soy buenísimo, cabrón. Ningún puto zombie fallo. A la ver... ¡Oh, mierda! ¡Hace mucho calor! Pero me estoy muriendo. Me estoy deshidratando. ¡Hasta de la verga! ¡Me muero! ¡Oh, un coco! ¡Wow! Ya estaba partido a la mitad. Consegamos un poco de madera. No lo normal. Nada que mande a la verga la lógica existente en este momento. ¡Ay, no! ¡Qué necesidad hay de sexualizar a una mujer en estos anuncios! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Oh, alguien en apuros! ¿Qué hago? ¿Corro o la salvo? Eh... ¡Chinga tu madre! ¡Vámonos! ¡No! ¿Cómo es que quede en esta situación otra vez? ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Ayúdame! ¡No la había dejado morir! ¡Tengo mucho dinero! ¡Wow! ¡Sí que tienes mucho dinero! ¡Yo te salvo! ¡Hagamos una transacción bancaria con un abrazo! ¡Ven! ¡Hasta subida de nivel! Oh, listo, señorita. Aquí está su pasaporte. Tome. ¿Qué? ¿Qué le hizo a mi pasaporte? ¡A la madre! ¡Tenemos que construir nosotros nuestra propia casa! ¡Soy experta en eso! Con solo ponerme de pie en algún lugar aparece una casa. ¡Así es! Y todos los demás también. Todos tenemos ese poder. Oh, no, 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 no. ¡Ahí vienen muchos! ¡Ahí vienen muchos! ¡Procederé a activar la alarma! ¡Todos a pelear! ¡No mames! ¡Tú, tú, tú! ¡Ya estoy lista! ¡Disparen! ¡Wow! ¡Ya hasta sabía disparar! ¡No me lo creo! ¡Wow! ¡Mire esos efectos! Aunque ninguna bala le dio a ningún zombie. ¡Oh! ¡No! ¡Cuervo! ¡No vayas por allá! ¡Los vas a despertar a todos! ¡No, no, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ah, sí! ¡Mi generador de ciudades! ¡Vamos! ¡Genera Dubái! ¡Sí! ¡Encima de ellos! ¡Tomen pinches zombies! ¡Oh, no! ¡Y vienen más! ¡Rápido! ¿Qué hago? ¡Van a escalar! ¡Están escalando! ¡Ah, no hay problema! ¡Sólo agrando más la muralla! ¡Oh, sí! Así es, este nunca fue un anuncio de zombies. Fue como los humanos desarrollaron el poder de crear ciudades en un momento. ¡Veamos de qué tamaño me toca a mi habitación! ¿Cómo es que le puede pasar esto al vocalista de Marble Fire? No puede ser. Ni modo, procedamos a cantar Sugar. ¡I'm hurry, baby! ¡I'm broken down! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Yeah, motherfucker! Me han dado la mejor habitación de todo el búnker. ¡No me jodas! ¡Oh, yeah! ¡No mames! ¡Oh, mierda, señor oficial! ¡Me mordió una persona muy rara en la calle! ¿Qué hago? ¡No se preocupe, joven! ¡Le procedo a checar el ojo! ¿Pero por qué? Creo que fue mala idea venir. ¡Oh, mames! ¡Pero qué buena está acá! ¡¿Cómo?! ¡No puede ser! ¡¿Quién está pintando la ciudad de rojo?! ¡Que no se pase de verga! Te presento a Sofía, una chica normal, revuelta en todo tipo de situaciones, de las más locas hasta las más sexualizadas. No te pierdas sus aventuras por HBO este 23 de septiembre y hasta tú dirías ¿por qué le pasa a todo esto? ¡¿Qué le pasa a esto?! ¡Ay, otra familia! ¡Ay, ay, déjalo! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Qué chingados! ¡Yo creo que hacemos! ¡Abo este puzzle! ¡Va! ¡Sí! ¡Pudiste! ¿Cómo es que abriste la puerta? ¡No sé! ¡Pero yo te sigo! ¡Eres la mamada, Joker! ¿Qué hacemos aquí? ¡Ahí vienen! ¡Sí! ¡Oh! ¡Abriste un laboratorio! ¡Mierda, otro! ¡Yo te congo, hermano! ¡Con mi vida! ¡Eh! ¡Yo que no! ¡Oh, bueno, ni modo! ¡Oh, un arma! ¡Sí, tomen! ¡Oh, mierda! ¡El Joker regresó! ¡Ya está amputado! ¿Qué hago? ¡Eh! ¡Rápido, ábrete! ¡Eh! ¡Hala, verga! ¡Había un estacionamiento aquí! ¡Déjame subir al coche! ¡Eh! ¡No mames! ¡Acelero! ¡What the fuck! ¡¿Qué pedo?! ¿Por qué había... ¡Qué pedo?! ¿Por qué había... ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Un tiburón! ¡Corre! ¡Hay un zombie! ¡No mames! Hablando de tiburones, te cuento algo. ¿Sabías que el que hace estas parodias le tiene un chingo de miedo irracional estúpidamente grande a los tiburones? ¿Y hasta se espantó cuando vio el tiburón de este anuncio? No me cuentes tu vida, crack. ¡Mierda, las alarmas! ¡Dueño! ¡Despierre, digo! ¡Mierda, no escucha al cabrón! ¡Un puzzle hará que salga una pinche torreta del suelo! ¡Oh, yeah! ¡Maten a esos putos zombies! ¡Sí! ¡No mames, perro HD! ¡Eres la mamada! ¡Ven, vamos a desayunar! ¡Sí! Abre la boca y diga hola. ¡Corre, corre! Hubiera dicho que tenía más clientes, doctor. Son los clientes, son los del SAT. ¡Vámonos a la verga! ¡No, hombre! ¡No más estos cochinos en medio de la calle! ¡No me asustes! Vamos, nena. ¿Te puedes? Ok. Así hazlo. No, así no era. ¿Pero qué hiciste? A ver, déjate. ¡A ver, déjate! ¡A ver, déjate! ¡No hicieron pruebas de COVID en la calle! ¡Ya veo que hay zombies! ¡Ya, vámonos! ¿Ahora qué hacemos? Ok. ¡A la verga! ¡Ay, no! ¿Cómo soy ciega si vienen un chingo de zombies? ¡Vámonos! ¡A la verga! ¡Pero si era un alberta en un edificio! ¡Ah! ¡Buenas tardes! ¡Iba ahí! ¡Dueña! ¡Mira lo más! ¿Por qué hablas? ¡Es como la película de los Simpsons! ¡Skramer! ¡Que alguien me ayude! ¿Será retrasada esa niña? ¿No ve que lo sigue el anticristo? ¿No se apura? ¡Ábrame, por favor, güey! ¡Si tengo miedo! Pero es la animación más hache de estos anuncios y ni siquiera de esto se trata el juego. ¿La salvo o qué? No mames, pero si son un chingo que pendejo estoy. ¿Para qué abro la pu... ¡Ay, no! ¡Hay muchos zombies! ¡Vámonos! ¡Ay, no se abre! ¡No abre! ¡Ah, cabrón! ¿Qué zombies adentro? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh, yes! ¡Fournite! ¡Niña! ¡Estamos en Estados Unidos! ¡De seguro tienes un arma! ¡Sí! ¡Ay, ya, chicos! ¡No me molesten! ¡Ah! ¡Oh, dos guardias! Hola, gente. Les presento Mafia City. Ok, nos estamos colando en la casa de un funcionario público. Vamos a ver qué tiene. ¡Oh, yeah! ¡A bailar! Parece que la gente no deja bien cerradas las puertas. Vamos a ver en esta ocasión qué pasa. No, no se ven. Vamos. A ver si hay más armas. ¡Oh, la virga! ¡Oh, yeah! ¡A bailar otra vez! ¡Vamos, Joaquín! ¡Yo te cubro! ¡Oh, la virga, Joaquín! ¡Para otro güey que nos cierra la puerta con seguro! Pues un bailacito, ¿no? ¡Simón! ¡Oh, unos audífonos! ¡No mames! ¡Wow! ¡Oh! Estoy pensando que ahora este juego se trata solo de bailar a cabrón. ¿Qué era pasar al sartén? ¿Quién pone esas canciones? ¡Mira, más dinero! ¡Oh, yeah, bitch! Ahora estoy en nivel... Bueno, oye, el güey se avienta del tanque y cae en un coche con la morra en las manos. ¡Hola, guapo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, se fue el funny-chan! ¡Hey, pinchover! ¿Vas de...? ¡Rápido, tengo que escapar, que ahí viene! ¡Uno, dos! ¡Ah, cabrón, una caja! Bueno... ¡Ah, la verga armas! ¿Y a mí de qué me sirve esto en la cárcel? Mira, ahí está Rey, que es el pelón que te... No, ahorita le partimos su mal. Chicos, no me subestimen. Convierto a la gente en cajas. ¡Vamos, perrito! ¡Escapa! ¡Sí! ¡Sí, saca más! ¡Ah! Literalmente así es el anuncio. Mierda, una decisión importante. Eh... Verga, no sé... No sé inglés. ¿Qué hago? ¡La, la, la, la! ¡Ja, ja, ja! Mira esa chingaderita, ¿no? Pa' tu casa, morra. Traeme un pinche oso. A ver si así tengo miedo. ¡A la vez! Bueno, cabrón, muévete, güey. ¿Qué no ves que está en rojo? ¡Apúrate! ¡Mueve tu carro, hijo de...! Ay, no, mames. Trae un arma. No, mames, no. Eh, una disculpa, señor. Están construyendo un desnivel y por eso no me muevo. Ah, perdón. Déjeme, hago pa' atrás. Me va de la verga en la vida. ¿Qué más me puede pasar? ¡No, no, no! ¡Hola! ¡Ah! Ay, tóna, güey, mijo. ¡Úneteme a mí! ¡No, no, no quiero! ¡No! Gracias por hacerme un caminar, señor. Ay, al fin estacionamiento libre. ¡Qué buena suerte! ¡Ay, quítate! ¡No, no, no! Ay, que no es estacionamiento para motos. No, ni para coches. Oficial falso para despedida de solteras. Ahí está. Vaya por él. No deje que se escape. Ay, me dijeron que alguien está haciendo alboroto. ¡Míralo! Ah, caray, esas cajas. A ver, ¿qué hay? Ah, cabrón, ¿y esto qué es? Oficiales, miren. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! Ah, bueno, entonces dimos los abritones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no tienes abritones? No, 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 amigo. Hay un tipo regalando pistolas afuera. ¿No quieres su...? ¡Simón, sí, sí! Ah, pobre pende. Aquí le traigo el dinero, patrón. Ay, pinche Domínguez. Me sigues trayendo dinero falso, cabrón. Chicos, métanse ese agujero negro y saquen cosas al azar. Sí. Ah, la verga. No, yo no quería dinero. ¿Qué? ¿Cómo que prefieres pozole rojo en vez del verde, cabrón? Así es, ¿y cómo la ves, pinche un cálter? El pozole blanco sabe mejor. ¡Sí, no sabía nada! Hola, chicos, y bienvenidos a mi stream. Bien, recuerden activar campanita para que les llegue todas las notificaciones de todo lo que haga. Manden sus donaciones para que Domínguez haga cualquier mamada. Yo me cansé, patrón. Gracias a sus donaciones me compré esta mansión, miren. ¡Ah! Hola, buenas tardes, bella dama. ¡Ay! Te han humillado. ¿Qué vas a hacer? Tengo una idea. Chicos, métanse ese agujero negro y saquen chingaderas al azar. Ay, cómo me encanta esto. Y se preguntarán, ¿por qué quemo el dinero? Domínguez sigue entregando dinero falso. Ya estoy hasta la vela. Todos verán a Domínguez como un villano, pero para nosotros es un héroe. Ay. Y se preguntarán, ¿por qué quemo el dinero? Domínguez sigue entregando dinero falso. Ya estoy hasta la vela. Y pensaron que había puesto el mismo anuncio, ¿verdad? Pero no, ahora solo estoy yo solo. ¡Jo, jo, jo! Aquí está su anfetamina, chicos. Sube, sube, sube. Sube el volumen. ¡No, hombre! ¡Qué rolón, chicos! ¡Estoy emocionado! ¡Sí! ¡No mames, jefe! ¡No dispone! Patroncito, conseguimos. ¡No mames, Domínguez! Ya ni son billetes, son cartas del uno, güey. ¡Ve a robar un pinche banco! Eso, sí, al fin dinero. Mire, patroncito, aquí está. Muy bien, Domínguez. Has tenido un buen desarrollo. Gracias, jefe. Ya, pero no tomen tanto, chicos. Oigan, pero ese güey no puso nada para el pisto. ¿No? ¡No! ¡Cálmate! Antes de seguir, le reto comentar qué es lo que va a pasar en este momento. Opción 1, el preso escapará con el hoyo que está detrás del inodoro. Opción 2, sacará un arma que tiene escondida del inodoro. O opción 3, solo está arreglando el inodoro. Veamos qué es lo que pasa. ¡Toma, mamón! ¡Oficial, ayúdame! ¡Toma! ¡Oh, no, que llego tarde de recoger a mi hija de la escuela! ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! ¡Ábrete! ¿Quién, verga, son ustedes? ¡Equíbo, joven! ¡Pare ahí! ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué trae atrás? ¡Ah, todo en orden! ¡Uy! ¡Ah, chinga! ¡Ah, pásele! ¡Pincho video al pendejo! ¿Ahora cómo sacamos al patrón? ¡A la verga! ¿Cómo rompiste la pared de un chingadasco? ¡Oh, no, qué hago! ¡Un guardia! ¡Tengo una idea! ¡Distracción! ¡Ah, genial, era un perro! ¡Oh, sí! ¡Así trabaja la mafia! Buenas tardes, somos los del SAT ¡Cóbrale a este cabrón! ¡Ey, ey, ey! ¡Pero sí pago mis impuestos, chingada madre! ¡Bueno, ten, cabrón! ¡Ey, ey, ey! ¡Pero qué! ¡Wow! ¡Eso es, mi amor! ¡Wow! Este trato es excelente ¡Déjeme estrechar su mano para que quede cerrado totalmente! ¡Muchas gracias! ¡Wiu, uiu! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, quién rajo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo raje! ¡Ay, ching! Bueno, señor, los detencio a 20 años de... ¡Ya, señor, cálmese! ¡Ey, ey, ey, déjalo! Tú y yo vamos para atrás, vamos a hablar ¡Ah, pues! ¿Con esto basta, juez? Pues claro, ni siquiera vamos a investigar sus delitos ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Te lo juro, hay un cruzover con Chespirito y el Chapulín Colorado ¡Ay, cabrón! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ah, con que me estaba haciendo el piel! ¡Arigato, Hugo! Oye, hombre, dame todo tu dinero ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso es mi hombre, déjalo! ¡Arigato, Hugo! ¡Soy más un anancillo! ¡Ya, güey, ya, ya! ¡Calla! No manches, señor, su coche está bien chido No necesito que me lo digan, par de pobres ¡Vámonos, nina! ¡Uh! ¡Sí! ¡Adiós, perdedores! ¡No! ¡Ay, no lo haga de nuevo! ¡Que lo haga de nuevo! ¡Bueno! ¡No! ¡No! ¡Ah, sensacional en mi lugar! Bueno, lo voy a decir que si se puede quitar, por favor ¡Ey, ey, ey! ¡No puedes tomar enfrente de mí! ¡La policía está aquí! ¡Rebelde o compromiso! ¡Sí, sí! ¡Sí, chingados! ¡Tú cuantos más, pinche gordito! ¡Ay, no mames! Tiramos el piste y ni siquiera nos los acabamos ¡Chales! ¡Dame un chingo! ¿En serio? ¡Ah! ¡No le hagas caso, amor! ¡No te enojes! ¡No le hagas caso! Bueno, está hecho, chicos ¡Ay, Mario! ¡Ay, se me cayó! ¡Eso sí! ¡Ey! ¡El acoso no lo permiten esta empresa! ¡Chicos, cójanselo! ¡No! ¡Saca este boleto, canijo! ¡Toma, toma! ¡Ah, el cabrón resiste! ¡Déjame a mí! ¡Toma! ¡Eh, chicos! Creo que... ¡Toma! Deberíamos dejar de pegarle ¡Está evolucionando! ¡Ah! Veamos qué pasa el día de hoy en la cárcel ¡Ah, un tipo desmantelando su inodoro! ¡No importa! ¡Sigue con lo tuyo, cabrón! ¡Oh, jefe! ¡¿Cómo está?! ¡No me vayas a saludar! ¡No, claro! ¡Hey, niños! ¿Quieren armas? ¿Cómo? Pues claro que quieren armas ¡Tomen! ¡Síganme! ¿Qué más quiere armas? ¡Ah, cabrón! ¡Ando regalando armas como de estensa! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Síganme! ¡Vamos a ir a conquistar Guatemala! ¡Buenas tardes, joven! ¡Somos los de Copen! ¡No, no, no, no! ¡Llévenselo todo! ¡Llévenselo todo! ¡No! ¡Jefe, miren nomás con quién tiene una foto! ¡Hijo de la be... ¡Ya, joven! ¡Suéltes a los vigentes! ¡No! ¡Ah, qué pendejo! ¡Se va a matar! ¡Gracias a tiempo! ¡Largaos, cerdos! ¡Nadie me detendrá! Y se preguntan ¿Cómo es que puedo hacer esto? ¡A la verga! ¡Me acabo de dar cuenta que no hay conductor! ¡Pero mira nada más quién es! ¡No, hombre, cabrón! ¡Hace cuánto te lo pago! ¡Arriba la vaca, cabrón! ¡No, no, 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 no! ¿Te estás por vender fotos de forros encuerados? ¡Ey, te dieron legales! ¿Qué hiciste? ¡La, la, la, la! ¿Qué? ¿Quién de güerito? Aquí está la merca. ¿Por qué? Ahí nos vemos. Tu amigo está en problemas. ¿Qué haces? ¿Qué? Pero si no lo conozco. A ver, fuego. ¡Acavamos! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! Aquí está, gente. El festival coreano. Es el que les dije. Vamos a verlo. ¡Ay! ¡Andanse yo! ¡Nichan! ¡Arigato! ¡Firki Plaza! ¡Gosay Mazú! ¡Corren! Así es, mija. Compramos tu voto. Oh, alguien necesita mi ayuda. ¡Vamos, vamos! ¡Brinca! ¡Brinca! ¿Pero por qué no usaste las armas? Porque tengo a estos muchachos. ¿Aún así fue innecesario brincar? Bueno, sí. ¿Te quieres divertir, chica? ¡Hola! ¡Ay, cobrón! Perdón, le espanté al novio. ¡Mi héroe! Eh, soy gay. ¡Pokémon! ¡Ay, ya, pinche pared! ¡Déjame en paz! ¿Qué? ¿Una botella de cloro? A ver. ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡Tomen cloro, chicos! ¡Ey, ey, ey! ¡Sin camisa, no entras! ¿Qué tal un venito, jefe? Te lo voy a aceptar, pero porque mi morrillo ocupa para la uni. ¡Oh, ahí viene el jefe! ¡Pásenle! ¡Pásenle! ¡Buenas, buenas! ¡Eh, carnal, esa no es tu hija! ¡Ah, cabrón! ¡Fido, trágate ese cabrón! Pero no sabías que traigo milanesas. ¡Fido, convierta a tu dueño en cajas! ¡Fido, no! No me lo creo que encontré oro. Sí, sí. ¡No! ¡Los españoles! ¡No, no vengan! ¡No! ¡Esclavos! ¡Construyan una casa! ¡Sí! ¡Da putazos! ¡Ay, güey! ¡Obra barata! ¡Construyan un hospital! ¡Ni lo que el mismo gobierno hace! Oye, pero no politicemos. ¡Primero habla bien, cabrón! ¡Es que te lo juro, carnal! ¡El árbol se puso en medio, güey! No te preocupes. Ya nuestro compa llamó una ambulancia. Mira, ya llegó. Ya valieron, verga. ¿Qué pedo? Pero si ocupamos una ambulancia, tranquila. Mierda. ¿Qué debería hacer? Me están buscando. A ver, ustedes elijan. No, mejor yo. Chingan su madre. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Oh, yeah! ¡Qué pendejo! ¡Oh, sí! ¡Ahí está el pinche ratero! ¡Que sean cinco millones! Cinco millones, quinientos mil. ¡Seis millones! Seis millones, quinientos mil. ¡Yo me tienes a la madre, cabrones! ¡Llévense a este güey! ¡Ey, ey, ey! ¿Pero qué te pasa si es legal? ¡Felicidades, rubios, OMG! ¡El coche suyo! ¡Ey, muy buenas, criaturitas del señor! ¡Ay, qué guardia tan más guapo! A ver, ya se fue. Mandemos mi ubicación. Qué bueno que siempre traigo mi celular de cárcel. Ok. ¡A la virga! Nada, hombre, ustedes chicos son ninjas. Gracias, patrón. Era sarcasmo, imbécil. ¡Ayuda, ayuda! ¡Este güey no me deja de acosar! ¡Ay, pero qué pendejos! Las puertas no están pegadas a las paredes. ¡Vámonos! Y los carros tienen llaves. ¡Súbase, jefe! Oye, guapo, ¿tienes novia? Eh, no, señorita, pero es que yo soy gay. ¿Cómo? ¡Aquí todos somos homofóbicos! ¡Juan, pártela! ¡Ay, no, no, no! Oh, sí, una copita, muñeca. ¡No, no! ¡Verga! ¡Es el patrón! ¡No, no, qué hago! ¡Escóndete rápido! ¿Qué hago? ¿Mato al jefe o brinco? ¡Hola, patrón! Muy innecesario matarlo, ¿no? Al final salté. ¡Wow! Y esto sigue. No me lo creo. ¿Cómo es que, verga, sobreviví? ¡Oh, mierda! ¿A quién saludo primero? ¿A los de aquí o a los de acá? ¡Buenas tardes! Venimos a cobrar. ¿Cómo andamos de hoy? Muy bien, la verdad... ¡Ah, cállate mal, verga! ¡Tome, patrón! Muy bien, tito. Eso, conviértelo en motos. Y tú, güerito, más vale que lo que me des se convierta en un Ferrari, ¿eh? Sí. ¡Uf! Te salvaste, güerito. Ay, la neta, te amo un chingo. Yo estoy enamorada. ¿Qué? Pero de la ley. ¿Qué? ¡Toma! ¿Cómo? ¡No, no eres güera! ¡No, no, no! ¡Por favor, les juro que yo no volveré a matar! Después de matarlos. ¡Po, po, po! ¡Po, prr! ¡Pr! ¡Ya nos rendimos, jefe! ¡Sí, pelea de esquizofrénicos! ¡Huevos! ¡La, la, la, bromita! ¡Ay! ¿Quién fue? ¡Ah, pinche Dominguez! ¡Toma! ¡Aguas con el palo! ¡Ay, Dominguez! ¡Déjame! ¿Qué? Pero, qué chingadosis. Yo estaba volteado, güey. ¡Patroncito! ¿Me está acosando ese cabrón? ¡Otra vez tú, pinche Dominguez! ¡No, no, 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 patrón, patrón, patrón! ¡No, por tú, por tú! ¡Le voy a jalarle a las nalgas a su abuelo! ¡Ay, no! Me siguen atribuyendo actos de acoso sin sentido alguno. ¡Oh, Santa Claus! ¿Qué hago? ¿Curtar o gourmedecer? ¡Curtar! ¡Curtar! ¿Estás bien, Santa Claus? ¡Servarme la vida! ¡Te doy esto! ¡Guau! ¡Cartas! ¡No me sirven de nada! ¡Te lo juro que eres lo más bonito que he visto! ¡Ablado, Dominguez! ¡Eh! ¡Ah! ¡No! ¡Déjame! ¿Pero qué te pasa? ¡Wey, déjame en paz! ¡Bes! ¡Madre! ¡Estoy harto! ¡Soy un fracasado! ¡Lo único que puedo pensar es en no desviar el mundo! ¡Alto, pelón de racers! ¿Has visto a este cabrón? ¡Lo estamos buscando en siete países diferentes! Sí, lo he visto. Vamos a verte un maratón de las ejes. ¡Oh! ¡No, por favor, tú! ¡Mire, cerdo! ¡Ahí está el pinche cosador! Muy bien, Dominguez. Hay que detener el acoso. ¡Vamos! ¡No, no! Dominguez, ahora eres rico. Pero yo quería ponerla. ¡Pinche viejita, muévase! ¡Ay, ya no me está gritando! ¡Que vienen los zombies, pendejo! ¡No! No te preocupes, mijito. Tengo una idea. ¡Ay! Me voy a cargar la verga, mijita. ¡Ay, nos vemos! ¡No! ¡Sí se murió! ¡Echa para acá! ¡Mi dragón! ¡No, no nos corrieron! ¿Qué hacemos? No sé portugués. Y que lo amenacen en... ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Qué arma que no tengo al dragón! ¡Al dragón! ¡Tongo Lele! ¡Ataca! ¡Flash! ¡Sí! ¡Milanesas de oso! ¡Ustedes cuatro ahora trabajan para mí! ¡Aquí están, chicos! ¡Mi mamá y mi hermano! ¡Mátenlos! Eh, patroncito, ¿estás seguro de esto? ¡Ay, no te preocupes, Dominguez! ¡Vamos a llegar al otro lado! ¡Allá al agua, güey! ¡Patrón! ¡Vamos a agarrar, güey! ¡Patrón! ¡No mueves! ¡Mira! ¡Ya vamos a llegar! ¡Patrón, patrón, patrón! ¿Ya ves, Dominguez? Estacionado. Hola, guapo. ¿Qué tal si nos conocemos? ¡Ah, cabrón! ¡Escapulatraco! ¡No, pues soy homofóbico! ¡Ay, no, mi casita! ¿Tienes hambre? ¿Quieres armas? Mira, tengo una pistola. ¿Quieres otra? ¡Sí, sí, sí! ¡Ten, toma! ¿Una metrallita? ¡Sí, toma! ¡No, hombre! ¡Qué casona! ¡Ya saben, chicos! ¡Lleven armas a sus casas! ¡Ay, bueno, guapo! ¡Y voy! ¡Vámonos! ¡Ay, cabrón! Yo también quiero. A ver, ¿me antojaste? ¡No, era mi papá! Ándale, jefe. ¡Hacete el soborno! No, no, ni por todo el dinero del mundo. ¿Qué le parece todo el dinero del mundo? Ay, bueno, un accidente lo comete cualquiera. Salga, jefe. ¿Y tú dónde sacaste tanta feria? ¡Oh, rápido, por aquí, Ibai! ¡Sígueme! ¡Brinca! ¡No, no, no, Ibai, no! ¿Pero por qué corren si no les voy a hacer nada? ¿Lo salvas o te escapas? ¡No voy a dejar morir, Ibai! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ay, me cansé con solo eso! Ya valiste, verga, Domínguez. Lo que ustedes no saben es que soy el prota. ¡No, Ibai! Ándale, patrón. Y le doy este coche. Bueno, con esto basta, papá de Domínguez. No deje que vuelva a hacer cosas malas. No, ya no las hará. Calle, entre estos de sigilo. Voy a usar la clásica. Ah, cómo eres imbécil. Si sí te vi... ¡Puto! Tu bebé acaba de hablar. Necesito un bebé. ¿Qué hago? ¿Seguir con mi vida o arruinarla? Ya sé. ¡Oh! 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 ¡Ay! Jesús está feliz. Sí, muy bien, muy bien. No, hombre, ya está teniendo la prueba lista. Recuerda que las embarazadas comen más, come. Sí, sí. Hey, what's up? ¿Cómo? ¡Mi hijo es negro! Oh, no. Tengo que escapar sin que me vean. Lo haré de la forma más sigilosa posible. ¡Oh! Sí, güey. Sí. ¿Cómo le hice, papá? No, mami. Todos te vieron. ¿Qué onda, Raúl? Hola, patrón. A ver, ¿qué me ofreces? Unos billetes. ¿Y usted? Oro macizo. Ah, nomás. Es un trato, ¿no? Simón, espero que no sean falsos. Nah, ¿cómo crees, Raúl? ¡Rápido, Pepe! ¡Corre! Toma, toma. ¿Qué hacemos, Domínguez? Voy un paso adelante, Rubios. Pero, ¿qué chingados hiciste, Domínguez? Aquí están, jefe. Los 13 mil euros. Oh, muy bien. Llévese el carro, pues. ¿Qué va, gracias? Ah, cabrón. ¿Billetes con la cara de Euronplay? ¡No mames, jefe! ¡Esos cuestan más! ¡Se le olvida su cambio! ¡Ay, qué perro calor aquí en Juárez! ¡Bájame aquí, cabrón! ¡Mira! ¡Niño! ¡Ey, niño! ¡Táme eso, cabrón! ¡No, yo no soy morrillo! ¡Toma! Ahora soy el Rubios. Ni pedo, Domínguez. Pero mira nada más que hermosura. Oye, Encanto, ¿quieres una cita? ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¡Me gustan los dos! Uno, dos, tres. ¡Rápido, Domínguez! ¡Ayúdame, güey! ¡Toma! La venganza de Domínguez. ¡Cállate, Ibai! ¡Que te van a ver! ¿No escucha que lloran, pareja? ¿Qué haces? ¿Lo salvas o lo dejas? ¡Ay, pinche Ibai! Solo hago esto porque te quiero un chingo, güey. ¿Quieres saber cómo conseguir novia, gente? ¡Miren nomás! ¡Ay! ¡Sí! ¡Eso así de fácil! Pero mira nada más si es el Domínguez. ¡Qué, güey! Traje a mis primos también, pinches locos. ¡Ja, ja! ¡No, mamis! ¡Brasileños! ¡Corran! ¡Ay! ¡Hace mucho frío! Deja, abro las cortinas para que entre el sol. ¡A la verga! ¡No, mames! ¿Qué hacemos con tanto dinero? No todo en la vida es dinero, chicos. Y no traíamos... ¡Uf! 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 ¡Ya, güey! ¡Qué malo! ¡Uf! 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 ¡No, Fido! Bueno, qué bueno que siempre tengo mi arsenal, anti-oaxaqueños. ¡Vámonos! ¡Uf! ¡Hola, tomen! ¡Uf! ¡Fido, someten a la señorita! ¡Tomen! ¡Ay, qué estúpida eres! ¡Gracias! ¡Te lo pagaré con mis dotes de agricultura! ¡Toma! ¡Sí! Y yo voy a deforestar un poco. Convertir el coche en un campamento. ¡Sí! ¡Llega más gente! ¡Wow! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, ya quiero ver a mi novia llegar! ¡Pero miren este sim, chicos! ¡No, patrón! ¡No! ¡Mi comida! ¡Ah! ¿Sabe rico el huevo? Buenas, buenas. Vendo foto por un poco de afecto. ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué? Fíjate que no traigo cambio, chavo. ¿Cómo le hacemos? ¿Le meto unas filerías? ¿Curtar o Gómez D? ¡Cómez D! ¡Curtar! ¡Mierda! ¡No mames, Domínguez! Me acabas de salvar la vida. Ten. Te respeto. Esto estará en todo tu canon. ¡Sí! ¡Ya me lo podré jalar! ¡Bienvenidos a la velada del año 13! El Rubius contra el patrón. Se apostarán todo. La vida, el coraje, el sudor y dinero. Round 1. ¡Oh! ¡K.O. ¡Yohuan ha ganado! ¡Sí! ¿Eh? A ver, Yohuan. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hey! ¡Patrón! Yo y Domínguez contra ti y ese vagabundo que tienes atrás. ¡Ja, ja, ja! La que te vas a tragar, Rubius. La velada 3. Muy pronto. Solo en 5. ¡No! No estuve en la velada. ¡No, mames! ¡Gosmedero, Curtar! ¡Es clásico, Curtar! ¡Oh! ¡Ay! Está bien la carriola. ¡Pero si son Rubius y Irina! Eh, gracias, chaval. Como ofrenda, te doy estas tarjetas. ¡No! ¡No sirven de nada! No, mames. Pero qué bonitas uñas te pusieron. A ver, espérame. ¡Patroncito! ¿Me adoptaría por todo este dinero? Simón, acércate a tu casa, pinche güey sin papás. ¡Patrón! ¡Ah, Rubius! Legalicen la mota, por favor, y es hora. ¡Ay, marihuana! Bueno. ¿Ya qué? Bueno, Domínguez. ¡Ahí nos vemos! ¡Sí, patroncito! ¡Vámonos! ¡Mierda! Tenemos que elegir. ¡Balardina, Jaro! ¡Bacapacapacab! ¡Ah! ¡Dispara, Domínguez! ¡Ay! ¡No! ¡Me dieron, patrón! ¡Ayúdeme! ¡Me van a mandar! Simón, Domínguez, yo te ayudo a esa bolsa de pesar un chingo. ¡Hazte a la verga! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajaja! Claro, pero sí va a haber final feliz. Eh, sí, sí. ¿Usted qué dese? Ah, eh, Domínguez, pero qué culón. Usted está bien culo. Buenas tardes, andamos buscando un güey bien, algún. ¡Ay! ¡Ese, ese! ¡Ay! ¡Pero sí sentaste! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estoy? Eh, creo que me inyectaron ácido. ¡Ayúdame! ¡Me están buscando! ¿Pero qué hiciste? Bueno, Jardimier o Jardimier, men. Jardimier. ¡Toma, Jardimier! ¡No, no! ¡Gracias, Calvito! Te lo voy a pagar como se debe. ¡Guau, lucecín! ¡Ey, ya está quedando su co... ¡Ay! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡No, no, no! ¡No es cierto que pido! ¿Qué le parece a este Jordi Wilde? A ver... ¿Eh? ¡Está mamada, güey! ¡No mames, güey! ¡Mejor córtame los huevos con la boca, cabrón! Oye, ¿qué dijiste del patrón? ¡Estamos cajados en persona! Solo quiero decir que muchos de los anuncios que no les hago voces es porque la mayoría son así, o sea... ¡Qué pedo! ¡Sí! ¡Sí, el patrón para presidente! Bueno, vamos a hacer un Kennedy de una vez. ¿Un tlatelolco? A ver, ¿de cuál toca? No, solo tengo un... ¡Ay, tú, qué pedo! ¡Uy, estudiantes! ¡Ya no sé qué hacer! ¡Ey! ¿Eh? ¡Un momento! ¡No! ¡Es mi víctima! ¡Hasta nunca, patrón! ¡Ah! ¡Victoria! ¡El patrón ha gobernado México! ¡Ay, pero bañese! ¡Ay, qué es la basura! ¡Eh, siete, ocho y un once! Muy bien, aquí tiene su perforadora. ¡Oh, jajaja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Por qué no se cae el suelo? No, sabía que estaba tan macizo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Dinero? ¡No! ¡Yo no quería esto! Ni pedo, ¿qué se le va a hacer? ¡Ay, no! A ver, joven alcoholímetro, sopleale aquí. Tengo oficial. ¡Ah, cabrón! Bueno, pinche calvito. ¿Cómo? ¿Cómo chingados me dijo hijo de to... ¡La, la, 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 la! ¡Ay, Domínguez! Ya noté que me vienes siguiendo. ¡Uga, uga, mujer! ¡No, pegar! ¡Eh, chicos! ¡Déjenla! No eres el protagonista en este anuncio, Domínguez. A ver, calma, calma, chicos. ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Yo no tengo miedo en pegarle a una mujer! ¡Inténtelo, pues! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué bien animado está esto! ¡Fua! ¡Pu! ¡Ugh! ¿Qué? ¡Tome! ¿Qué dijo Ibai si cayó? ¡Ya, ya, ya! ¡Déjame! ¡Guau! ¡Pero qué atractivas son las mujeres que se valen por sí mismas! ¡Nos vemos al rato, guapo! ¡Oh! ¡Guau! ¡Pero qué casos son, Ona! ¡Hola! ¡Sube! ¡Ah, cabrón! ¿Quién eres? ¿Por qué crees que te cité aquí, Domínguez? Mira. ¿Eh? Así es. Es hora que decidas el destino de tu historia, Domínguez. ¡Mátala! ¡Oh! ¡No! ¿Eh? ¿No hay de otra? ¡Ja, ja! ¡Ay, mijo! ¡Lustras bien feo los zapatos! ¡Perdón, jefe! ¡Le juro que ya me lavaré la...! ¡Espéreme! ¡Espéreme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿De qué se ríe? ¡Crujamos! ¡A todo más! Pero mira nada más. Si es el prota. ¿Cómo estás, guapo? Eh, no es hora de esto, amiga. ¡Ven! ¡Vámonos! ¡Es que tengo un amorío! ¡Persíganlos! ¡Guau! Escapamos. Tengo un sitio al que podemos ir. ¡Vamos! Ven, Domínguez. Aquí está tu recompensa. ¿Qué? Pero no hice nada. ¿Qué? ¿Con qué quieres hacerlo primero, Domínguez? ¡No! ¡No me gustan esas cosas! ¡No! ¡Yo no sé hacerlo! ¡Ay! Bueno, trabaja más rápido. ¡Ja, ja! ¡Una hormiga pasó por ahí! ¡No, yo sí! ¡Pero no me estoy riendo! ¡No, yo no me ríe! ¡Ah! ¿Por qué me pegas? ¡Rápido! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Ibai, te equivocaste en el sitio! ¡Domínguez! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, no! Ya me tienes bien enculada. ¿Qué pedo? ¿Por qué todas las mujeres me quieren? Eh, ay. Es lo que les decía. ¿Por qué todas las mujeres me quieren? La neta, Domínguez. Me choca que tengas amoríos. ¡Se me separan! ¡Ay, no! ¿Pero quién es? Pues es mi patrón. ¡No, no quiero! ¡No te pregunté, Domínguez! ¡A tu casa! A ver, muñeca. Te voy a contar todo el lore del Final San Freddy's. ¡No! No puede ser. ¿Qué, Domínguez? ¿Tú también quieres escuchar? No, 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 no. No hay para ti. ¿No ves que está incómoda, cabrón? Oh, yeah. ¿Qué, Domínguez? ¿Otra vez te pusieron a elegir? Ni sabes qué dice ahí, güey. Yo tampoco. Oh, buenas tardes, señorita. ¿Qué va a llevar? ¿Qué va a llevar? Oh, claro. Tome, aquí está. Gracias, guapo. Nos vemos. Adiós, señorita. ¡Dámelo de siempre, carnal! ¡Ah, sí, Simón! Aquí está. ¡No mames! ¡Ay! Ahí viene la poli. Ah, es momento de tragar. Una hamburguesa. Domínguez, pásame una, por favor. ¡Una! ¿Qué hago? ¿Le sirvo la hamburguesa? ¿O me mato? Ya estoy harto de mi pinche vida de mi... Verga, Domínguez. Escompuso el carro. ¿Qué hacemos? Mmm. Oh, tengo una idea. Domínguez. ¿Va dónde? Llévate eso. ¿Y qué? Tráetelo. Pues si no soy personaje del GTA para saber cómo conducir todo, cabrón. ¡Ah, que lo hagas! Ya, pues, ya voy. Aguas, un poco más, un poco más. ¡Ah, cabrón! ¡Domínguez, que no estás viendo! ¡Ay! Pero le dije, patrón, que no sabía conducir esto. ¡Ay! ¡No, Domínguez! ¡Chinga de madre, Domínguez! ¿Qué hago? ¿Hay o de baet? ¿De baet? ¡Ja, ja, ja! ¡De baet! ¡No, mico! Aguas, güey. Perdón, fíjate. ¿Lo tienes, Domínguez? ¡Ja, ja! ¡Que sí lo tengo, Domínguez! ¡Ah, cabrón! Pues me sacaron algo, ¿no? Se nota que me sacaron a hijos de su... A ver, cabrón. ¿Qué le vamos a hacer? Me sacaron mi cartera. Me caga la gente ratera. Me caga México y ustedes. ¡Oh! ¡Yá, bali, verga! ¿Qué? ¿Pero cómo? ¡Ah! Lo logré. ¡Oh! ¡Oh! ¿Sabes que soy como Houdini? Lo perdóneme, perdóneme. A ver, ¿qué tal si te aviento tres hachas y sacas a Levi? A ver, vamos a ver si puede. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo quiero a esta cabrón en mis filas. Ven conmigo, Domínguez.